¿Qué es la Universidad Pública? Para nosotros, tanto Universidad Pública, nos interesa prestarle la colaboración a todo el esfuerzo ciudadano que se hace para desarrollar, para distintos aspectos del desarrollo regional. Y nos interesa también hacer una contribución a nivel país en el sentido de generar condiciones para la descentralización y el desarrollo equilibrado del país. La Universidad Pública tiene convicción regional, tiene convicción regionalista, hace muchos años, hace un aporte importante a través de las distintas facultades, departamentos y escuelas. Tenemos un centro de estudios urbanos regionales al servicio de esos temas. Esta comisión está trabajando cinco ámbitos en los cuales se pretende transferir competencias y decisión, tanto competencias políticas, administrativas, económicas, de formación de recursos humanos y de participación ciudadana, de manera de poder efectivamente hacer que las regiones podamos decidir. Quiero señalarles que nuestra región ha tomado una decisión inédita respecto a lo que ha ocurrido en las otras jornadas regionales. Somos la única región que ha hecho diálogos preparatorios en cada una de las provincias, porque Concepción también es centralista y las voces de Bío Bío, de Arauco, de Ñuble, son voces que también deben ser escuchadas. Y por lo tanto esas voces las estamos plasmando y van a ser entregadas y las propuestas que se elaboraron ahí a cada una de las comisiones, de manera que lo que salga de acá sea una propuesta fuerte. La descentralización al final es un proceso simple. Dejar que la gente elija a sus autoridades, tener competencia y poder autónomo, tener recursos y un control ciudadano que asegure que nadie se lleve la descentralización para la casa. Que es otro tema, ¿no? Estamos planteando acá lo de poder indígena, revocatoria de cargo, que los alcaldes y los intendentes, decía bien el intendente, el último intendente designado, es lo que está en el programa la presidenta. Y confiamos que la presidenta lo va a cumplir. Y vamos a tener en octubre del año 2016 elección de alcalde, concejales e intendentes. Que esa elección sea con voto programático. Dos hojitas que voy a prometer y si no cumplo, a mitad de mandato, la gente puede juntar firma y puede haber un plebiscito revocatorio. Quiero reiterar que esta es, y con muy buenos argumentos, que yo conozco de hace décadas, la universidad regional en todo Chile, que se ha destacado más por un compromiso institucional de los respectivos rectores que la han conducido a los académicos en cuanto a su trabajo y compromiso por la descentralización y el desarrollo regional, no solamente de la región del Bio Bio, sino que de todo Chile. Y eso es muy importante en un momento tan culminante como este penúltimo diálogo regional, destacarlo en gratitud a nuestros dueños de casa. Se participa no solamente en términos de presencia del propio rector y de otras personas en la universidad, sino que integrándose a las comisiones de trabajo y todo, sino que además, desde el punto de vista de la creación de la investigación científica, para poder sostener este proceso. O sea, una cosa es la activación ciudadana sobre el fenómeno y otra cosa es poder tener las capacidades locales, las capacidades regionales para hacernos cargo del desarrollo regional. Para eso se necesita conocimiento y nosotros hacemos eso y difundimos ese conocimiento para que los distintos actores estén preparados para asumir en sus propias manos el desarrollo de sus comunidades locales y regionales. ¡Gracias!